Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3. Solicitud por parte del arquitecto José de Jesús Cáceres Cuellar, director responsable de urbanización, para que se autorice la nomenclatura oficial de la vialidad faltante que se encuentra dentro del fraccionamiento punto Andaluz, etapa 4, ubicado al poniente del centro de población. Número 4. Modificación al acuerdo de ayuntamiento número 442-2018-2021. Únicamente en lo que respecta al nombre de la vialidad denominada calle J. Luis Velasco, debiendo ser calle J. Luis Velasco. Creo que aquí el presidente nos va a informar que es una es con S y otra es con Z. Y el punto número 5. Solicitud por parte del comerciante J. Guadalupe González García para que se le permita dejar instalados los volardos por Avenida La Paz en San José de Gracia, mismo que colocó para que las personas mayores pudieran transitar con mayor facilidad por dicho lugar. Punto 6. Varios y punto 7. Clausura. Listo, señor presidente. Sí, quien esté a favor de aprobar el orden del día, si gustan manifestarlo levantando su mano o mostrando tarjetón. Muy bien, estamos... Se aprueba, con unanimidad, muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número 3. Invitado. ¿Vienes con invitados? Sí, perdón. Número 3. Es solicitud por parte del arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de urbanización, para que se utilice la nomenclatura oficial de la vialidad faltante que se encuentra desde el fraccionamiento punto andaluz, etapa 4, ubicado al poniente del centro de población. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues este punto, como ven, es el fraccionamiento punto, el desarrollo habitacional punto andaluz, y nos están solicitando aprobar el nombre de esa nomenclatura. Contamos con el dictamen de la jefatura de ordenamiento emitida por el arquitecto Alfredo, donde nos dice que no hay ningún impedimento para esta petición. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Las calles cómo se llaman, Gus? No, las puede... Buena pregunta. ¿Nos puede decir, Dr. Merina? Gracias. Para yo no... Calle Villa de Gracia, calle Gótico, calle de las letras. Así es. Y si gusta decir, ahí dice, en el dictamen, dice, si hay algún inconveniente en la parte baja, si gusta leerlo para que todos escuchemos. Sí. 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 Se les informa que los nombres sugeridos en esta lista están relacionados con la nomenclatura característica del contexto, además de que no existen actualmente en algún otro lugar de esta cabecera municipal, por lo que esta jefatura, a mi cargo, no tiene ningún otro inconveniente. Y lo firma el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefatura de ordenamiento territorial urbano, con fecha... Bueno, no tengo la fecha. Más el expediente, 2, diagonal, 0184, diagonal, 20, 20. El 24 de abril, 20. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como vemos, pues los nombres sugeridos los propone el solicitante y la jefatura de ordenamiento nos menciona que no tiene ningún inconveniente que lleve sus nombres. Muy bien. Entonces, si gustan, lo sometemos a votación. Sí, quien esté a favor, manifestarlo levantando su mano. Ok. Muy bien, por unanimidad, muchas gracias. Muy bien. Pasamos al punto número 4. Modificación al acuerdo del ayuntamiento número 442-2018, diagonal, 20, 21. Únicamente en lo que respecta al nombre de la vialidad denominada Calle J. Luis Velasco, debiendo ser Calle J. Luis Velasco. No sé si el señor presidente nos quiere informar, pero es lo que va relacionado con una... con un este... con la S con la Z. Así es. ¿Nos puede decir de qué fecha es el acuerdo de ayuntamiento? Nomás para que sepamos cuándo lo aprobamos. Ok. El acuerdo inicial fue el 16 de octubre de 2019, donde se puso en Calle J. Luis Velasco, continuidad de la comunicatura existente. Nada más que en esta ocasión se puso... Sí. Con S. Con S. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos explicaba ahorita el médico, el regidor. Cuando nosotros solicitamos que se robaba el nombre de esta vialidad, la jefatura de ordenamiento nos contesta que no tiene ningún inconveniente. ¿Sí? Que no hay ningún problema porque es continuación de vialidad. Aquí el detalle fue que a la hora de la petición se puso Velasco con ICC y los propietarios de este desarrollo obviamente verificaron y dicen si es una continuidad la calle ya tiene una nomenclatura establecida y es con Z Velasco. Entonces, por eso nos están pidiendo modifiquemos el acuerdo de ordenamiento nada más para corregir y que quede el nombre como debe de ser que es Velasco con Z. Ese es el asunto. Entonces, pues no tiene obviamente volvimos a solicitar a la jefatura de ordenamiento que verificara esto y ellos nos regresan un oficio diciendo efectivamente la vialidad va con Z el apellido Velasco y nosotros lo habíamos tomado con este. Entonces, la falla fue desde la jefatura de ordenamiento que no verificó el nombre correcto porque ellos debieron de haber enterrado, ¿no? O sea, yo te puedo solicitar la calle Hidalgo sin H pero la jefatura de ordenamiento me tiene que decir sí puede llamarse Hidalgo pero lleva H. ¿Verdad? Entonces, para eso ellos son los que verifican. ¿Para eso la jefatura de ordenamiento? Efectivamente. Exactamente, pero ya hemos visto varias cosillas. Entonces, pues no hay, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. No, no. Entonces, lo someto a votación. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número 5. Punto número 5. solicitud por parte del comerciante J. Guadalupe González García para que se le permita dejar para que se le permita dejar instalados los volados por la avenida La Paz en San José de Gracia, mismos que colocó para que las personas mayores pudieran transitar con mayor facilidad por dicho lugar. Muy bien, les voy a explicar un poquito. De hecho, invitamos al regidor Víctor, que fue el que, pues, me presentó el punto y me explicó cómo estaba el rollo. Yo lo invité, ahorita Martín, sí que él va a rumbo a Guadalajara, que no iba a poder estar en contacto con nosotros, pero les voy a explicar un poquillo. Es una esquina donde pusieron unos volardos, la persona lo pidió sin autorización, los volardos están, de hecho, me mandaron unas fotos, no sé por qué no se las mandé, bueno, no las mandé ya, pero están los volardos en la esquina y esta persona donde llegan el delegado junto con Vialidad le dice que para poder tener unos volardos colocados en su calle tiene que pedir un permiso, entonces es donde él dice, ¿saben qué? Pues yo no sabía que tenía que pedir permiso, pero ya están colocados. Estos volardos, él dice que los colocó porque tiene familiares de la tercera edad que tienen que, con eso se apoyan para subir la banqueta o a veces están afuera en la banqueta y pasan los vehículos con alta velocidad y este, entonces él pedía que pues sí se los podíamos dejar, ¿no? Porque aunque ya los instaló, la indicación es si la comisión no lo autoriza, entonces se los retiramos, pero él está solicitando que le permitamos dejar esos volardos porque le sirven y le protegen a su casa y a sus familiares que necesitan pues de esas protecciones. Eso es prácticamente el punto. A mí me hubiera gustado que Víctor les explicara mejor. Adelante Betty. De hecho, este, sí nos mandaron, bueno, a mí sí me mandaron esa información de esos volardos. No sé si a alguien más le llegó, Chacho, ¿a ti te llevó? No lo mandaron. A mí me lo mandaron simplemente. Nada más aquí me lo mandaron. ¿Qué es lo que están adentro de la delegación de Oaxaca? ¿Qué es lo que están realmente es normal? No sé. ¿Platicaste con el licenciado Solano de esto o no? Aquí le pregunto a Betty, a Gustavo, a mí? A Gustavo. Ah, perdón. Creí que le preguntabas a Chacho. No, yo no lo he platicado con el licenciado Solano. Yo quería verlo primero en la comisión y luego ver los otros que determinábamos porque ya están colocados. ¿Verdad? Luis Arturo, Adelante, Rigoberto. Sí. Igual a mí también me llegó. Creo que se está viciando con su teléfono. Nada más bloqueo el sonido, por favor. Ya no se le dice. Y lo que yo vi en las fotos, lo que menciona Betty, llega la banqueta hasta con ellos, luego sigue el empedrado y la persona los puso porque de su banqueta hacia el empedrado hay un desnivel. Así yo vi las fotos. Entonces, ya que los puso, aparte de los carros, las personas al bajar de esa banqueta lo están tomando como una especie de soporte. De acuerdo a las fotos, no las traigo aquí. Por lo que preguntaba Betty, a eso es lo que yo vi en la foto, de acuerdo a cómo está, o así la quiero entender, cómo está la calle del empedrado por un lado. Sí, me lo permites. ¿Están mostrando el doctor Medina, verdad? Sí, ¿están viendo las fotos? Sí, el doctor Medina las tiene, las está presentando, si lo puede checar. Bueno, yo es que las tengo, creí que las tenía yo. Bueno, todos las tenemos, ¿verdad? Sí. Porque Víctor me dijo que iba a pasar la información. Sí, déjame, bueno, de hecho, lo que quiero comentar, aquí tengo las fotos, y este, pues no, yo no le veo, yo en lo personal, si se checan, en una de las tomas están los dos volardos, frente a una línea de árboles, entonces, ni es banqueta, mucho menos la carretera o la calle, y del otro lado, pues igual, hay unos árboles allí, hay un coche incluso estacionado y violando, completamente la banqueta, aquí lo que veo es que la banqueta es muy angosta, y lo que sobra es como una serie de árboles que francamente no estorba a nadie, vamos, yo no le veo problema que se queden esos dos, ya en algún dado caso que se vaya a construir ahí algo, se vaya a ampliar la calle, avenida o carretera, o se va a construir una gran banqueta, entonces ya se quitaría. Entonces, te entiendo que no hay problema con que estén los volardos. Digo, yo no le digo mayor bronca, menos que ustedes tengan otro punto de vista. Yo quiero hacer un comentario que me lo comentan, que no quede especificado porque sí lo comentaron ahorita ustedes, que como ya están puestos, pues que no sea motivo de que lo autoricemos, ¿sí? Que sean otros los motivos justificables, pero no el hecho de que ya se hayan puesto. Esa es mi observación. Sí, no, de hecho, muy buena observación, Doc. El tema es que no estorba a nadie, absolutamente nadie hasta este momento, por lo que veo en las imágenes. Sí, de hecho, parece una vialidad que es muy poca, ¿no? Como que no hay mucha vialidad. Así es, así es. Y en el entendido que sin un futuro se requiere, pues se tendrán que retirar, ¿no? Si hubiera alguna modificación en cuanto a vialidad. Pero sí, definitivamente, creo que tenerlos ahorita sí les ayuda y no les estorba. Así es, sí, a mí también me parece muy bien. ¿Se está abriendo la foto, ¿no? Sí. A mí me parecen muy bien las dos observaciones que no sé el acuerdo, obviamente, que es porque ya están y la otra es cierto lo que menciona el regidor Chacho Gigoberto, eh, masturban, eh, ayudan a las personas y en el momento que se requiera que sí quede claro eso, si se necesitan retirar, que se retiren. Yo también estoy en ese acuerdo. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, lo someto a votación. Entonces, si estamos de acuerdo, levantamos la mano que quede con esas especificaciones. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Obviamente, le vamos a llegar, eh, hacer llegar un oficio con el acuerdo de la comisión al delegado para que, porque fue el que detectó esto y fue el que quería que hiciéramos algo al respecto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número seis. En este punto anterior, al que acabamos ya de terminar, ¿ya no le mandamos oficio al director de tránsito? Sí, también. Ok. Sí. Y al propietario de la finca donde están localizados los volardos. De acuerdo. Es el oficio. Muy bien. Pasamos al punto número seis, que es puntos varios. excelente. Yo no sé si alguien tiene puntos varios. Yo, no como punto varios, sino como una pregunta. ¿Cómo vamos con la famosa nomenclatura de las calles? ¿Has visto a estos muchachos? No. Bien, de hecho, yo quería tocar el punto ahorita. Yo ya no los he visto, no me han buscado, ellos no nos han buscado. Entonces, lo último que yo les dije, porque ellos me pidieron que esperábamos un momento, que porque ya tenían quién les iba a dotar el resto de las placas, que fue lo que yo les dije a ustedes, ¿no? Entonces, yo les expliqué a ellos en la última ocasión donde platiqué, les especificé que si yo no tenía una respuesta, íbamos a ver con lo legal, como está en el acuerdo, en el contrato. Entonces, yo había hablado en su momento con el síndico y le dije que revisara qué era lo que tenía que proceder, pero pues ahora ya es otro síndico, entonces voy a checar con el nuevo síndico para que proceda, ¿no? Para que, pues haga valer el contrato, porque yo creo que pues ya dimos suficiente tiempo, mucho más de lo que se tenía que dar. Y no hemos recibido ni siquiera una llamada para decir, vamos así o espérenme o disculpen o algo, nada. Entonces, yo considero que continuemos con el procedimiento legal y punto, lo que requiere el contrato. no sé si alguien tenga alguna otra opinión. Sí, Gustavo, yo en ese sentido, creo que no se vale que nos vean la cara, sí me siento con este tema, parte de ellos. El contrato se firmó hace un año, en abril del año pasado, y decía que en cuatro meses, o sea, en agosto del 2019, iban a terminar de colocarla según contrato. ya va para un año que vieron a ver las instaladas y nada, y te acuerdas la importancia y la urgencia de este tema. Y el que no se comuniquen con nosotros es un tema de falta de ética y de profesionalismo de parte de ellos. Entonces, sí, para que se, pues, se haga lo que se tenga que hacer en mente hablando. Y no a darles otra oportunidad ya cuando otra vez sientan la soga al cuello, ¿no? O sea, ya no, no. De acuerdaso, yo estoy totalmente en el acuerdo. Ya fue tiempo suficiente y eso, pues, da pie a que, a que piensen que no es seria nuestra función. Entonces, vamos a dar la formalidad correspondiente. Sí, va. Bueno. No, gracias, gracias por citar el tema. Yo lo iba a tocar porque bueno que hiciste la pregunta. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto del tema o algún otro punto, Vario? ¿No? Bueno, entonces, pasamos al punto número siete. El punto número siete es la clausura y es la número sesión número 25. Si nos hace favor. Claro que sí, muchas gracias. Clausura, antes agradeciéndoles mucho por la participación en esta comisión siendo las once horas con cuarenta dos. Damos por clausurada esta comisión número 25. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto para la próxima. Va. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Oye, ¿qué estás? Era una mentira para que se rieron pero nadie se rió, qué gacho. No, no, no. La costumbre. Adiós. Nos vemos, gracias. Adiós. Gracias. Gracias.